hola qué tal bienvenido a un nuevo vídeo de tu canal mi experiencia en compras y bueno aquí quiero platicarles acerca de una nueva una compra que hice el año pasado en tiempos de pandemia y es de estos tenis se trata de estos tenis que son los night revolution 5 y bueno cuyo costo aproximado está aquí podemos ver que está aproximadamente en 1099 pesos cada uno y bueno en esta ocasión pues yo verifique que había una oferta de los tenis en la página de nike y decidí comprar dos pares dos pares aquí están mi pedido lo hice el 24 de junio del 2020 y me lo entregaron el 2 de julio o sea prácticamente algo así como una semana y compré en este caso los night revolution 5 en 499 pesos o 25 dólares talla para niño color negro en talla 19.5 centímetros y aquí están los mismos modelos pero es night revolution 5 también en 499 pesos o 25 dólares aproximadamente también es para niño color negro y este es talla 23 23 centímetros el costo de ambos era de 998 esferas de 998 es decir 50 dólares aproximadamente y tenía un costo de envío de 200 pesos aproximadamente 10 dólares para dar un costo total de 1198 pesos aproximadamente 30 dólares por cada par y bueno considere que es buena la oferta es buena la oferta de estos tenis son un par fue para mi hijo y otro para mi otro hijo para ambos pues tienen medidas diferentes pero son buenas como considero que fue una buena compra una buena oferta y ya cuando llegaron los tenis pues llegaron de ahí en teoría los enviaron de holanda o los países bajos y bueno considero que es una buena oferta para ser la tienda oficial de nike y bueno lo único malo aquí que considero es el envío que fue un algo costoso pero aún así comparándolo con la oferta seguían siendo baratos para mí sería buena oferta con ya comprando los ambos pares tal vez por ahí faltó checar si había otra opción porque luego te piden un consumo mínimo para darte envío gratis pero bueno de todos modos considero que fue buena oferta y lo recibí sin problemas creo que los enviaron desde repito nuevamente desde los países bajos y bueno pues hay que estar pendiente y en las ofertas que tenga la página oficial de nike y bueno hasta aquí esta pequeña experiencia de la compra de dos tenis dos pares de tenis en nike.com espero que te haya gustado si tienes alguna duda deja en la caja de comentarios y te invito a suscribirte totalmente gratis nos vemos en el siguiente vídeo gracias